Tengo por comienzo algo que decir, cuando yo estoy muerto tengo que vivir No es el paraíso, me queda resistir, me siento en agonía con una melodía El precio de existir, el precio de existir, el precio de existir Más allá de tus pensamientos, tratando de mentir y destruir a tus sufrimientos Viene, va y no para y te destrabas, donde están tus tabas, recién es el comienzo, imaginas que se acaba Mira quien entraba, la sustancia se cruzó por tu cuerpo, la distancia de tus letras Ignorarse en tus libretas, voces adiscretas, escuchas, desembuchas con el aire Luchas muchas veces más atrás estás, cambio de horario, lo ves a diario El minutero se huevió de paradero, es grosero, te has quedado viendo todo entretenido Pervertido de tus cosas, rosas, rosas, mozas, cefosas, melosas, piedangolosas, en todas que cosa no jodas Te hago caso, lo caso, toca cielo al cielo, raso, bravazo, te encuentras, no hay interferencia En tu conciencia, la diferencia es tu demencia, que es ciencia La respuesta que te cuesta, lo respondes como encuesta ¿Qué tal floro que te escupes? Es el morbo de tu superior, que licor, por favor Quiero más de eso como un tenedor, saborearlo y vivirlo, sentirlo y cagarlo No sé lo que me está pasando, quiero meditar y no puedo controlarlo Si quieres, puedes superarlo y si te pasas, ¿quién va a entenderlo? Tengo por comienzo algo que decir, cuando ya estoy muerto tengo que vivir No es el paraíso, me queda resistir, me siento en agonía con una melodía El precio de existir, el precio de existir, el precio de existir Escuchas tu bolero, consumiendo tu florero, pasan los segundos y me altero Cuernos de torero, en un cenicero quedas, bolido podido que te dejan aturdido Con una chispa que hace fuego en tu mente, eras diferente, la reacción es inminente Bandido, quieres algo con sigilo, el espejo es tu reflejo que no tiene tu estilo Tranquilo, disfrútalo mientras puedas, que cuando ya veas no vaya a ser que mueras Ya no tengas miedo, sé letal, déjate llevar, pues la instrumental es algo pasajero que viene y va Resucitados con una sílaba, traicionados como un volcán por su propia lava ¿Quién pensaba caminando en su mismo sitio? ¿Quién te incitó al éxito y te exito? ¿Qué pasó? Ya pasó, se acabó, ¿dónde estamos? Lo disfrutamos, lo disfrutamos, ja, lo disfrutamos Tengo por comienzo algo que decir, cuando ya estoy muerto tengo que vivir No es el paraíso, me queda resistir, me siento en agonía con una melodía El precio de existir, el precio de existir, el precio de existir Con bacha, rey, cor, el meguet El banhaus, sí La muerte en vida La muerte en vida La muerte en vida La muerte en vida La muerte en vida